Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me preguntaron, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la amo y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres al imposible Ya no te hagas ni me hagas más daño Ya no, 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 no Y que regresa la siguitita Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas no me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya en eso no hay nada Yo ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo Me enamoré de un ser divino De un gran amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Con mucho cariño por ahí para todos ustedes